Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, pero antes, ¿vale? Permitidme un breve paréntesis para presentaros un indie de la Nintendo Switch, que siempre me está diciendo Herier, ¿conoces indies de la Nintendo Switch? No sé cuánto... Empecemos hoy, ¿vale? Además, me han pagado para hablaros de ellos, así que... Fantástico. Nos voy a robar más de un minuto o dos, ¿vale? Esto que está viendo es NOS, una aplicación indie desarrollada por la buena gente de Red Deer Games, responsables de algunos títulos que ya os he traído anteriormente al canal, como Under Dungeon o Space Tail. NOS es una especie de sistema operativo que convertirá vuestra Nintendo Switch en un ordenador, y con el que podréis pasar el tiempo dibujando, jugando, tomando notas, o calculando el número de likes que vas a dejar en este vídeo, así. A priori puede parecer un tanto básico, y nada que no haga ya vuestros móviles, pero NOS abre la puerta a más funcionalidades que irán llegando en el futuro para convertir, de manera oficial y totalmente legal, vuestra consola es una especie de ordenador portátil con el que hacer mil cosas. Como consejo, creo que es una aplicación ideal para los más peques, ¿vale? Sin tener que gastarte 30, 40, 50 euros en un título de Mario o Zelda, ya que NOS tiene un precio de tan solo 2 euros. En fin, si os ha llamado la atención, podéis visitar la aplicación en su página web, que os dejaré en la descripción, ¿vale? Recordad que es un vídeo patrocinado, y yo os agradezco enormemente que al menos visitéis el enlace, eso me ayuda mucho. Gracias por escucharme estos minutos, y ahora sí, disfrutad del vídeo. ¿Qué tal chicos? Soy Jerry R, bienvenido a su vídeo de primeras impresiones. Estamos en la demo de Elderand, ¿vale? Un metroidvania que llegará a mediados de febrero, día 16. Está en español, lo cual es maravilloso. Y vamos a probarlo. Se ve bastante, ¿cómo decirlo? Tiene una temática bastante oscura. Muy Souls, que es algo que a mí me encanta. Y me recuerda un poquito también a Castlevania, ¿sabes? Así, muy medieval y tal. Creación de personaje, apariencia. Está guapísimo, color de la piel. Vale, vamos a dejarlo normal, blanco. Buen meme ese. Color de cabello negro. Uf, así naranja, moluncristo, ¿no? Blanco también molun... Ah, blanco, 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 blanco. Como el general de Rivia. La búsqueda llegó a su fin. El mercenario apareció. Los hombres al servicio del sumo sacerdote descubrieron una persona capaz de erradicar en su totalidad el legado del mal que forjó no sé qué, el tirano no sé quién. Su destino apareció en un contrato escrito en tela y empapado. Una tierra mítica que escapa a la razón. Pero el destino puede ser traicionero como las olas, retorcido como un relámpago y fugaz como la mismísima esperanza. Y puede ahogar a su poseedor en la orilla. Cuando el destino está en juego. Solo Elderland, Elderland, sabrá la recompensa. Vamos a ver qué nos separa el futuro, ¿no? ¿El futuro, he dicho? El juego, el futuro, por la cara. A ver qué nos separa este juegazo, eh. Tiene muy buena pinta, tío. Lo vi por casualidad en un vídeo de YouTube. O sea, me salió recomendado y dije, ¿qué es esto? Y dije, hostia, qué pito tiene, ¿no? Vale, infracción del delincuente. Vale, podemos saltar. Pequeño tutorial, lo típico. ¿Podemos caminar? Ah, vale, me estoy cubriendo. Esto supongo que hace daño. Level 1. Vale, uf, los mapas típicos de los Metroidvania. Movimiento, centro. Vale, ok. Equipamiento. Podemos equiparlos como los Castlevania. Uy, esto me recuerda muchísimo a los Castlevania de la Nintendo, de la Game Boy Advance. El Alien of Sorrow, el Portrait of Rhin. Vale, personaje. Ok, podemos subir el nivel y darle diferentes atributos. Perfecto. Vitalidad aumenta la vida máxima. Destreza, probabilidades de estar críticos. Incrementa el daño de arcos, láticos, cuchillos y hachas arrojadizas. Uy, esto tiene una clara, clara, clarísima influencia de Castlevania. Aumenta el daño mágico y los puntos de maná. Y aumenta el daño físico y la energía. Ok, inventario, no tenemos nada. Archivos, supongo que son los personajes, los enemigos y demás. Mapa, ok. Espada ligera. Vale. Uf, hay algo que ya no me gusta. Y os lo diré enseguida. Y es que no me gusta que los personajes de los juegos... Yo me estoy moviendo y al atacar se queda quieto. Vale, yo estoy moviéndome. Pero bueno. Simplemente eso, eh. Me gusta que el personaje ese tenga versatilidad entre el movimiento y el daño. Pero bueno, no pasa nada. Uy, rico, ¿no? ¡Pryon! Vale. Al ver al enemigo... Vale, nada. Ah, entonces son notas del mundo, lore y demás, ¿no? Vale. Mantenga para saltar más alto, ok. El mapa es pequeño, pero lo que veo, eh. 7,25% de exploración. A ver, es el mapa de este lugar. De la demo. Son los controles típicos de un metro y medio. Los mismos. Uuuh. ¿Puedo apuntar hacia arriba de alguna forma? Ahí va. Y ese 2Y. Vale, estoy probando, estoy probando, eh. He gastado muchas flechas, pero... Qué rico, subimos de nivel. Vale, personaje. ¿Cuántos puntos tengo? Uno solo. Daño, ¿no? Pasamos de 10 a 12, a 11 a 13. No sé. Venga. Supongo que podremos ir consiguiendo puntos de atributo también por ahí, ¿sabes? En salas secretas y cosas así. ¿Esto qué es? ¿Puedo subir? Sí. Sin embargo, el movimiento del personaje es muy bueno. O sea, no puedo moverme a la vez que ataco. No pasa nada. Pero el movimiento es muy fluido, muy bueno. Vale, seguramente sea por aquí arriba, así que esperaremos abajo, ¿no? Punto guardado o algo así. Eh, hay alguien aquí. Esclavo en reposo. ¿Qué? ¿Cómo sigues respirando dentro de ese abismo indescriptible? ¿Tu cordura aún la conservas? Nunca vuelvas a decir ese nombre. Certhris, el sacerdote. Es la encarnación del mal. Este lugar es todavía más vil que sus criaturas. De cualquier forma, es más seguro estar junto a los malditos devorados que en la sombra de ese mal. No sé de qué hablas. No me trates como si estuviera demente, como todos los demás. ¿Acaso no es ese nuestro destino? ¿No es nuestro destino? ¿Caer en la locura eterna? Será el tuyo. Toma, bobo. Mira, con esto no puedo hacer el salto más flecha. Con el arco, sí. Vale, y lo de arriba es simplemente... Atajos, ¿no? Vale, perfecto. Me está gustando mucho, eh, lo que estoy viendo. Vale, supongo que por la derecha iremos a la puerta esa. Esto es una hoguera. Esto es zona de descanso, ¿no? Ajá. Carta de un necio. Perdón. Maldito sea este lugar. Mejor dicho, maldito sea yo. Por creer en promesas ridículas. Las supuestas riquezas y la gloria prometida se reducen a todo, a lodo y muerte. El aire me agobia los sentidos y me hace perder la cordura. Este hueco... ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué entra? ¿Qué sale? Este lugar maldito... ¿Acaso será el infierno? No, el infierno alberga a los pecadores. Y este es el hogar del pecado. Nice. Guardar, viajar rápido, restablecer atributos. Save successfully. Lo pone en inglés. Vale, pues ahora hay un camino, ¿no? ¡Se viene vos, gente! ¡Vaya bestia, ¿no? ¿Si te meto con esto? Pulsa B para retroceder rápidamente. Ah, y tengo esta mina. ¡Uf! ¡Madre de Dios! Me acaba de pegar tremendísima paliza este señor. Vale, no voy a gastar la flecha, ¿vale? Con mi tiro. Vale, no era difícil. Había que simplemente dodgear bien. Ok, ¿no? Vale, por aquí. ¡Ah, no puedo subir! Me haría falta que un salto doble. Beber napoti, ¿vale? O sea, aquí cambiamos de tal... ¡Mierda! Vale, estoy mirando cómo cambiar... ¡Ah! R1 es esto. L1 es esto. Vale. Inscripciones vibrantes escritas en sangre. No conozco su significado, pero no puede ser nada bueno. ¿Cómo? ¿Un enemigo? Sí, ¿no? Vale. Facilito. Personaje. ¿Qué deberíamos subirnos? Crítico. Simplemente sube el crítico. El daño de arcos, láticos... Ah, es verdad. Me subo más daño, tío. Me gusta el daño. Vamos full... Glass Cannon, ¿no? Por ahí no se puede ir. Vale, me estampo. Si hago la cometida hacia un enemigo, me estampo. No podía saberse, ¿no? ¿Qué es esto? Vale. Ah, pequeño atajo, ¿no? Vale, para saltar aquí, aquí, aquí... Y de aquí a aquí. Ok. ¿Un hacha? ¿Arrojadiza, quizá? ¿Qué ponía? No sé cómo usar... No me enteré de cómo se usaba. No estás observador. Rincones de luz y sombra carmesín hundan esa sala. Voces inquietantes, risas frenéticas. Ese lugar no tiene nada de saludable ni de sereno. Se la pasan adorando sin parar, pero... ¿A qué? ¿O a quién? Por lo que sé, o mejor dicho, por lo que siento. Esas palabras no tienen ni siquiera un matiz de paz o amabilidad. Su dios es el mal. Vale, ¿cómo cojones lanzó...? No sé cómo era. Era con la X, ¿eh? Pero os prometo que no me quedó nada claro de cómo usar eso. Ah, arriba X. Igual que Castlevania. Pega varias veces. Vale, arriba X. No me había enterado, perdón. Has echado ahora un brío. Tío, las influencias se notan muchísimo, ¿eh? ¿Puedo hacer un viaje rápido? No, no deja. Pero se puede saltar por aquí. Uy, pues... No quería dodgearlo, ¿eh? Parece que hay algo, ¿no? Vale, acabo de verlo. ¡Coño! ¡Olé! Pues no me viene mal esto, ¿eh? Vamos a subir un puntito de la vida, yo creo, ¿verdad? Nada más daño. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ir glascando en total. Vale, he visto el secreto. Está saltando para la izquierda. O sea, saltar a tope hacia la izquierda. Dinero. Pin, pan, tan, tan, pin, tan. Pin, pan, pan, pum. ¡Pan, pan, pan! ¡Wow! ¡Iluminadora! Inventario. No, inventario no es equipamiento. Está hace 4 a 6. 8 a 12. Con efecto de luz, parece, ¿no? Dios, me acabo de hinchar con esto, ¿no? Buen secretito que he encontrado. ¿A dónde, coño? Bueno, sobra decir que este juego nos lo vamos a reventar en el canal secundario. Vamos, tenedlo clarísimo. Si no conocéis mi canal secundario, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Only Indies Series Completas. Voy a cambiar el nombre. Bueno, que está bien, ¿no? Only Indies Series Completas suena muy bien también. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Inscripciones vibrantes escritas en sangre. Conoce su significado, pero no puede ser nada. Vale, otra vez lo mismo. Broquel de madera. Bien, ahora podemos cubrirnos. RT para bloquear. Bloquear... ¡Ah, que además quemo! Bastante roto. Vale, entiendo que esto subirá. O bajará. Esto huele a vos. Exploramos un poquito más. No, vamos a ver qué es esto. Hay quien adoran. ¡Ajá! ¡Uh! Pero es Vitero caído. Esto es como un pequeño boss secreto. Joder, pero... Eh... No me mola mucho que haya daño por contacto, ¿eh? Que no... Que no pasa nada, es lógico. Pero me han hecho polvo. Espérate un momento. Yo creo que eso era un boss secreto, ¿verdad? ¿Esto hace daño? A eso hace daño. Como lo reviento ahora, ¿eh? Vale, voy a esperar un poquito. Antes de ir por esa zona secreta. ¿Esto qué será? ¿Quieres realizar el ritual de sangre? No. ¿O sí? Estoy muy tocado, ¿eh? Se ha salvado uno. El látigo de los Belmont. No te creo. Lático tachonado. 4 a 12. O sea, hace 4 menos de daño mínimo. Quema, supongo. Ae. Y mete ese Gar. ¿Puede ser? Uf. Vamos a... Mierda. Quiero guardar la partida, ¿eh? Un segundo, quiero guardar. ¡No! ¡El fue! Hermano. Dad un respiro. Vale. Vamos a por el boss. Venga. ¿Qué pasa si me tiro? ¿Dónde estoy a todo esto? Diácono glacial. Vale. Me ha dado 10 de oro. No hay zona secreta. Vale. Vale. Pociones. MP máximo más 5. Un cuchillo. RB, ¿para qué? Para beber una poti. Vale. Bastón encantado. Me están dando muchísimas armas, ¿eh? 1 a 2, pero te aumenta la magia. Ataque mágico. Bava de prion. Mientras tienes equipado un bastón, pulsarte para disparar. Ah, a ver. Buenas, Jerez. Ah, coño de la madre. Entiendo que las pirañas... Vale. Vale. Ojos que observan... ...tu llegada. Batumba, jumba. Notas observador número 2. El gran parto. Madre de todos los... ...natidinianos. Una historia de dolor que se convirtió en odio y locura. Escama de no sé qué. Max SP. ¿Qué es SP? La estamina. Pulsa. Mientras tienes equipado un bastón, pulsa XX más... XX para quitarle un combo alternativo. Oye, y mi escudo, por cierto. Se me ha roto. No puede ser. Vale. Se ha muerto con la quemadura. No quiero morir, ¿eh? Me tilteo, ¿eh? Como me muera. ¿Dónde estoy? ¡Uf! ¿Más cuánto? Más 15. ¿Sabéis a qué juego recuerda también un poco? A Volgar. Volvar o Volgar el vikingo. Coño, los pinchos, tío. Pensé que eran un decorado simplemente. Me recuerda un poquito a Volgar de viking, tío. Vale, tiene que ser por aquí abajo, ¿no? Hostia, me vendría genial un puntito de guardado, tío. Uf, que a veces se da la vuelta como de sopetón. Ah, mira dónde llegamos. Vale, pues guardamos la partida, ¿no? Hostia, nos dejamos muchos caminos. Creo que subo de nivel con esto. No. Me estoy dejando un montón de caminos. Me quité el escudo. Aquí está, coño. Vale. ¿Cuánto tenemos de minimapa? 40%, casi. Vale, tenemos todo el camino de arriba. Tenemos el boss secreto. Tenemos el camino de abajo. Vamos a limpiar el primero el camino de abajo, ¿no? Qué bien, hijo. De verdad. Bueno, subo de nivel. Vale, perfecto. Tengo dos puntitos. Vamos a dárselos. Me da un puntito a la vida. Y un puntito al daño. ¿Me dices algo nuevo? No. Vale. Sin miedo, ¿eh? Hacerles combos sin miedo, tío. ¿Qué? Mierda. Vale. Otra nota. Notas al observador 3. Pielo humana y extremidades arácnidas. Tiene rostro de humano, mas su cuerpo es una extensión de su alma animal. Su violencia es enfrenada, es una consecuencia de su dolor. Ya dio a luz a cientos, sino miles de pequeños y violentos notimidianos. En la actualidad no hay información certera sobre la criatura, pues no se conocen sobrevivientes que hayan sido testigos de su presencia. ¿Se refiere al boss del lugar? ¿Qué pone aquí? Uy, coño, había un hogar aquí. Bueno, perfecto, ¿no? Si viene boss, hemos guardado. Hostia, se ha callado la música. Aquí viene boss. Chakra. Qué hostia, chaval. Pero. Vale, ¿cómo sé yo dónde va a caer? Vale. Te caes siempre encima, ¿eh? Coño. He hecho combo. No me quedan potis, tío. ¡Uf! Dios, qué hostia. Estoy fuera, ¿no? ¡Ay! ¡Ese ataque! Vale. Hostia, es complicado el combate y los bosses, ¿eh? Tienen lo suyo. Venga, ya. A ti me estaba... No, me estaba cubriendo para el lado contrario. Casi la lío. Mierda. Ah, vale, 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 vale. Me mete sangrado. Dios santo. Es que me mata de tres golpes. Me tendría que haber subido la vida en lugar del daño, ¿no? Por lo que veo. Vale, qué joder. Voy a forzar un poquito. Ah, mierda. Por forzar. Vale. El ataque... Ah, no. No lo ha hecho. ¿Cuándo lo hace? No lo entiendo. Se muere. Se muere. ¡Guau! ¡Dios! Shakna fue derrotada. ¿Me dropea algo? Gracias por jugar. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vale. Igual era el boss de la demo. Diez de dinero. Bueno, nos queda... A ver, ¿podemos ir por aquí realmente? Bueno, Jerox. Ay, mi parada. Subiré nivel en breve, ¿no? Guardemos aquí, que estamos más cerca. Bueno. Dice que llevo un 40% del mapa. Mira, y tengo una poti todavía. Maravilloso. ¿Era por aquí, chicos? Vale, tenemos otro puntito. Vida, tío. ¿El boss estaba aquí? No. Aquí a la derecha, ¿no? Pero ya voy tocadísimo. Tienda. Saludos, viejante. Me llamo Polo. Soy un mercader itinerante y solo ofrezco artículos de máxima calidad. Tráeme todo lo del mundo y te daré las herramientas para alcanzar el poder y la gloria. Anillo revelador. Vitalidad más uno. Muestra la salud de los enemigos. Tu probabilidad de victoria aumenta cuando sabes cuál es el momento justo para matar. Condensador eléctrico. Rayo en cadena. Wow. Anillo de estripador. Resuelto una sierra cuando el portador esquivo con éxito. Jugón de combate. Defensa. Proquel de metal. ¿Cuánto dinero tengo? 338. Puedo comprarme el anillo revelador y el jugón de combate. Vale, jugón de combate, anillo revelador. Camino secreto. No. El boss estaba arriba. El boss estaba aquí, ¿no? Bueno, boss. No era un boss. Dios, lo que tanquea, ¿no? No le doy. Mochila. Mochila. No me gusta que haga eso, ¿eh? Que se me estampe. Mochila. 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 Así a mí no. Creí que le podía bloquear. Madre de Dios. Es que no hay un momento apropiado para pegarle, ¿sabes? Porque si no está muy lejos... Se te choca el cabrón. Joder. Bueno, está casi muerto ya. Baja, baja. Baja, guachón. Qué mal pasado, loco. Está un hit, ¿no? Yo creo. Vale, anillo de maestría. ¿Eso qué es? Mira, hemos subido el nivel. Hostia. Vida a dos, fuerza a dos, destreza a dos. Veamos si los rumores sobre ti son ciertos. Buah, me flipa que haya cosas así secretas, ¿eh? Eso me gusta mucho, tío. Vale, el problema es lo que nos falta, ¿no? ¿Crees que debería guardar la partida? Comprar el mapa, vale. Ay, no quería... De verdad, que no quiero dos ya. Vale. Hay un camino para abajo, lo he visto. Porque hay algo secreto, ¿no? No. Vida máxima más cinco. O sea, todo el mapa es simplemente una prepara... Iba a decir, igual es una especie de preparación... Aquí la bisal. Para la araña. Coño. Me he pegado. Eh, pinchos, cuidado. El SP es la estamina. Vale, tengo que tener cuidado de no morirme, ¿eh? Como me muera, tendría que matar al boss aquel otra vez. Eh, gente, voy a guardar la partida. Me da un poquito de miedo morirme, ¿eh? Y me voy a pasar la de montera. O al menos voy a ver el mapa entero, ¿vale? Me quita, coño. Vale, ¿y qué más nos queda? Nos queda la parte de arriba, porque la de abajo está la araña. Y arriba parece que hay algo, ¿eh? Llegado de paria. Hombre, claro que hay algo, que es por aquí. Un poquito el daño, ¿no? ¿Hacemos el tributo de la sangre? Sí, ¿no? La tico tachonado. Ay, señor. Igual convendría ir a guardar. Tenemos una poca. ¿Aquí hay algo? ¡Eh! ¡Qué bien! No, he guardado donde no era. Este lo elimino. No me deja eliminarlo. Bueno. Vale, se puede seguir por ahí, pero aquí abajo hay un camino. Así que quiero verlo. Bueno, en serio. Vale. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era lo de...? No puedo hacer esto, ¿no? Ah, vale. Joder, me costó un poco, ¿eh? Atuendo de asesino. Para equipar un arma nueve, vale. Atuendo de asesino. Ah, mira. Además me da dos de destreza y dos más de defensa. ¿Y esto qué es? ¿Para craftearlo? Su diseño es útil y no llama la atención. No se está muy práctico en la hora de asesinar a otra persona. Me gustaría que el equipamiento se reflejase en el personaje. Como lo hace el arma, ¿sabes? No puedo convear a este cabrón. Siempre me pega antes. Vale, solo nos queda este camino. Estoy a punto de level nueve. ¿Qué hay aquí? ¿Es la anguila? ¿Está bugeado? Está bugeada, ¿eh? La esta de vida. Joder, como el pajarillo ese. Aquí ya hemos estado, ¿no? Ya está. Tenemos todo el mapa completo, ¿verdad? Solo queda matar otra vez al... Bueno, el mapa pone 66%. ¿Me mataré? No. Qué bien no matarte en caídas, tío. Un montón eso. Vea, tontín. Nos queda, pues, ir para la derecha y luego para abajo, ¿no? Mira, va a subir más daño. ¿Dónde estoy yendo, coño? A la derecha, ¿no? Ahora. ¡Gracias! Ah, me ha dado Siempre le da tiempo a castear, ¿eh? Nunca puedo matarlo antes Bueno, que pego Es que literalmente pego el doble, ¿no? Que cuando vine Estoy yendo, bobo Carac, me ha mandado Otra vez tú Paso de ti, crack Vale, a ver cuánto tardo en matar al boss ahora Voy chetadísimo, ¿eh? Igual me mata No te digo yo que no No, he cambiado de arma, sin querer Ah, guiada Quiero seguir, quiero seguir Déjame seguir No Quería seguir Dave, me ha enganchado muchísimo, ¿eh? Eldrant Me ha gustado un montón, chavales Y a vosotros también Lo tendremos el 16 de febrero En mi canal secundario ¿Vale? Lo tenéis abajo en la descripción Pásate por allí Suscríbete Déjate algún like en los vídeos Que hay un montón de series abiertas allí chulísimas Y nada, te va a encantar Nos vemos Deja tu like también aquí Suscríbete a esas mierdas Nos vemos, chaito Te va a encantar Gracias.